Hola amigos, bienvenidos a un nuevo top. Hoy volveremos a hablar de mujeres y en este caso con una característica muy especial. Son altas, pero que muy altas, tan altas que no parecen reales. Leóno, Ulyana Sendyonova. Medía 2 metros 13, pesaba 115 kilos, tenía un 58 de pie y los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 promedió casi 20 puntos y 13 rebotes por partido. Llegando a obtener en la final contra la potentísima Estados Unidos nada menos que 32 puntos y 19 rebotes en tan solo 23 minutos de juego. Su nombre, como lo he dicho, es Ulyana Sendyonova, una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto mundial que en la década de los 70 y los 80 delombró a todo el planeta con sus dimensiones. Pese a su éxito deportivo, su vida no fue nada fácil ya que su gigantesca estatura se debía a una enfermedad llamada acromegalia, provocada por el exceso de una hormona del crecimiento denominada somatotropa, que le producía fuertes dolores. Número 2. Yao Different. Nacida en 1972 y natural de la provincia de Anhui, al este de China, Yao creció desmesuradamente durante la adolescencia debido a que un tumor le causaba la secreción de demasiadas hormonas de crecimiento, hasta el punto que a los 13 años ya medía 1 metro 85. Tras una compleja intervención quirúrgica, en 2006 los médicos consiguieron estirparle el nódulo en cuestión, lo que frenó su enfermedad, pero un año después reapareció y su familia no pudo hacerse cargo de otra operación del mismo tipo por su elevado coste. Yao, que pesaba unos 200 kilos y calzaba la talla 57, sufría hipertensión, varias enfermedades del corazón, desnutrición y osteoporosis debido a su gigantismo. Yao Feng no fue considerada la mujer más alta del mundo hasta el año 2011, cuando el libro Guinness de los récords lo certificó. Los medios chinos dijeron siempre que la mujer medía 2 metros 36, aunque el libro Guinness de los récords figuraba que su estatura era de 2 metros 33. Lamentablemente falleció en noviembre de 2012 a los 40 años. Número 3. Heather Green. Heather vive en Las Vegas y si bien ella es una mujer muy alta, ella aparenta ser mucho más alta en las imágenes de lo que realmente es. Esto se debe a que menudo se fotografía con hombres y mujeres bajas y ella usa regularmente zapatos de tacón alto. Ella tiene su propio sitio web, heatherhaven.com, donde publica fotos de sí misma para mostrar su altura. Los aficionados pueden unirse a su página web por un costo mensual. También cuenta como modelo en varios sitios web, incluyendo el Amazonas Arena, talcat.com y Cassidy Heights. Ella tiene muchas aficiones que incluyen deportes acuáticos, viajar, pintura y el esquí. Lúo 4. Margot Zata Didek. Más conocida como Margot Didek, fue una jugadora de baloncesto durante su etapa como profesional, en la que destacó por sus 2 metros 18 de altura. Fue internacional y destacó en las ligas europeas y en la WBNBA. Sus padres eran muy altos, tiene dos hermanas, una mayor, Kasha, que fue jugadora de baloncesto en los Colorado Explosion, en los Estados Unidos, y otra menor, Marta, jugadora de baloncesto en España. Tuvo dos hijos, David, nacido en abril de 2008 y Alex Arner, nacido en octubre de 2010. Ambos alumbrados en Gdansk, Polonia. Una vez retirada como jugadora, se dedicó a entrenar a los Northside Wizard en la liga de baloncesto de Queensland, con sede en Brisbane, Australia, donde se había mudado a vivir con su marido, el inglés David White. Lúo 5. Meili Duang Di. Esta mujer nació en el este de Tailandia, pesa 127 kilos y mide 2 metros 7. Desde muy pequeña supo que sería diferente, pues crecía mucho más rápido que los niños de su escuela. A la edad de 9 años, su madre, Di, de 40 años, la llevó con un médico, porque se dio cuenta que la diferencia que existía entre su hija y sus amigos era bastante notoria y quería asegurarse que no había nada realmente mal con ella. Los médicos encontraron un tumor cerebral que presiona un nervio. Esto provocó un desequilibrio hormonal que significaba que ella nunca dejaría de crecer y ahora debe colocarse una inyección de 2.000 euros cada 3 meses para controlar su crecimiento. Como resultado de su tumor cerebral, Malia ha perdido la vista. Su madre dijo que traten de hacer todo lo posible por su hija, pero tiene muchas dificultades financieras. Las inyecciones realmente le ayudan a controlar su crecimiento, pero son muy caras. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo top. Agradezco vuestros comentarios y vuestros likes. Si te gusta el canal, pues nada, puedes suscribirte también. Así que les mando un gran saludo y nos vemos en un próximo top.